La pachaca tiene gusto y mando, tiene gusto y mando con el mar y dijo y a la madrugada en su vida en el palo le dice que la chica tiene gusto y mando, tiene gusto y mando y a la madrugada en su vida en el palo le dice que la pachaca tiene gusto y mando, tiene gusto y mando para el mar y dijo Sal. Leche, ajonjolí, coco, almendra. Vamos alcalde. Vamos alcalde. Vamos alcalde. Vamos alcalde. ¡Suscríbete al canal! ¿Y para qué te tengo, nena? ¡Mantenido! ¡No me digas! Leche, ajonjolí, coco, almendra... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!